Yo básicamente quería presentar cómo fue el proyecto de la entrada a Campo de Mayo este año, proyecto en el que participamos en la mesa de la organización que hace su entrada todos los años a Campo de Mayo y fue fundamentalmente este año apostar a que la entrada fuera realizada por los jóvenes, por eso que se realizó el día 22 a las 9 de la mañana. Entraron jóvenes de Moreno, entre ellos Nahuel que ahora nos va a contar su experiencia y jóvenes, otros jóvenes de escuelas de acá de Moreno y jóvenes de escuelas cercanas a Campo de Mayo. Bueno, me gustaría que Nahuel sobre todo que cuente la experiencia, porque bueno, también fue su primera entrada a Campo de Mayo, así que bueno, él nos va a relatar lo que le pasó. Bueno, primero y antes que nada, lo que sentí fue una emoción por ver a tantas organizaciones de derechos humanos, a tantos militantes en el lugar y a tantos pibes, tantos jóvenes, que se juntaban en conmemoración de estos 40 años en Campo de Mayo para hacer memoria y la responsabilidad de esas personas, de esos hombres que vivieron en una parte de esa época oscura, la responsabilidad de transmitir a los jóvenes lo que se vivió para que supieran, para que tuvieran noción de lo sucedido, una gran responsabilidad y la responsabilidad también que debían llevar a cabo, aceptar los jóvenes al prestarse a estas actividades y lo que es emocionante es ver cómo tantos pibes se acercan y se interesan. Pibes como yo que realmente no tienen ninguna noción de lo que pasó realmente, porque uno no experimentó esas situaciones, esos momentos, pero no significa que no podamos comprender a lo que se sentía, a lo que se experimentaba. Y bueno, la juventud, es importante que la juventud sepa lo que pasó, porque hoy en día, a mi parecer, desde donde yo lo veo, la juventud, la juventud, en gran parte de la juventud anda en cualquiera, así, diciendo que realmente anda en cualquiera, pero las actividades que se hacen desde las organizaciones de los humanos son muy, pero muy importantes. Pero de parte es eso, la emoción de ver a tantos pibes ahí, sabiendo, aprendiendo y sintiendo como yo la responsabilidad de saber. en ese lugar yo sentía una increíble necesidad de mostrar un respeto, de mostrar, me sentía obligado a entender y a comprender qué sucedía ahí y a darle un espacio en lo que soy, porque realmente es importante. Saber lo que se vivió, lo que se sufrió y no ignorarlo, no mirar para otro lado es una obligación para mí, de toda la sociedad, porque como sociedad, como sociedad tratar de aceptar y entender lo que se vivió, quizás no todos, pero, o quizás sí todos, todos somos en parte afectados por esto y ignorarlo sería realmente un grave error. Y la emoción, en parte también, de ver a las abuelas, a un hombre tan grande como Adolfo Pérez Urquivel, hablando ahí, que el tiempo te habla y te huele a la cabeza, es como que tiene una visión tan amplia que de verdad te huele a la cabeza y ver y sentir cómo realmente esas personas fueron tocadas por todo esto y tratar de respetar eso, de hacer lo propio y, bueno, de defenderlo. Nada, gracias a todos. Muchas gracias, Anahuel, por lo que dice.